Estamos súper comprometidos, digamos, con este proyecto de Sueños Puntanos y con haberlo logrado en este tiempo tan acotado, porque no sólo trabajamos en lo que es la obra que se va a inaugurar, la cual está optimizada para este trabajo de los procesos de la fábrica de alfombras, sino con todo lo que se trabajó en otra línea, que fue la capacitación y el rescate de la técnica del tejido artesanal. Que esa capacitación se estuvo haciendo acá en la ciudad, en la antigua fábrica de alfombra, con todos los telares y herramientas que estaban dentro de esa fábrica y que nos permitieron los padres domínicos trabajar ahí. Tenemos personas capacitadas, perfeccionadas, listas para recibir al Plan Solidario, a todos aquellos que quieran sumarse a este proyecto para seguir capacitando y seguir rescatando esta técnica artesanal que forma parte de nuestra cultura y de nuestra puntanidad. Ahora nos estamos mudando, ahora es otro paso más que tiene este proyecto, que es el mudarnos a la nueva fábrica. Estamos ubicados en la ciudad de La Punta, estamos ubicados en el espacio contemporáneo, que también lo hemos puesto en valor como obra, o sea que hoy nosotros llegamos a un lugar que tiene todo un sentido cultural y es más, la misma fábrica de alfombra tiene el eje puesto en una finalidad totalmente social y en capacitar, en capacitar y en dar una nueva herramienta de salida laboral. ¿Le gusta hacer esto? Sí, a mí me encanta. Yo también entré en el 57 a trabajar acá, y al 18 todavía estoy. Así que me encanta, que no se pierda esto, porque estaba a punto de perderse. Muchas expectativas, sí, ilusionadas también. Nos hemos estado capacitando, uno pone las ganas y el corazón, porque es lindo este trabajo y es algo que bueno, que esto se estaba perdiendo y bueno, ahora como que estamos reconstruyendo algo tradicional, ¿no? Para nosotros y para que perdure en el tiempo.